Que en el siglo XXI, donde el debate es una regla sustancial de la actividad política, un aspirante a la presidencia de la república rehuya y no quiera debatir, es una revelación no sólo de su cobardía, sino de su insuficiencia elemental para exponer sus ideas. Para que ustedes vean que la fuerza del dinero nunca habrá de construir la ineptocracia como regla fundamental de convivencia. Luis Abinader tiene sus ideas, la expone. Leónel Fernández tiene sus ideas, la expone. Así lo hace Guillermo Moreno. Qué penoso que el partido de Juan Bosch tenga un candidato presidencial que creyó que la fuerza del dinero lo era todo. Afortunadamente nadie compra 100 mil pesos de formación, ni un millón de pesos de capacidad comunicacional. Lo de Gonzalo es el retrato hablado de la insuficiencia que pretende ser candidato a la presidencia. Ya lo es, pero nunca será presidente de la república. Afortunadamente el país es mucho más inteligente de algunos exponentes de sus élites que piensan que lo pueden comprar todo. Desde que el país se construyó nadie ha visto a ningún político dominicano comprando en una biblioteca un millón de pesos de conocimiento. No ir al debate es un acto de cobardía y de insuficiencia intelectual. El país, el 5 de julio, sabrá cómo cobrarlo.